Como pedido el rey de la barita, pedido en el canto con amor Un ronco, con su bicuena y canta, canta, con color De un río en el canto, con su ronco, con su bicuena y canta En las semanas van a lucir, si ustedes no lo faltan Para llevar a los esclavos, para llevar a los esclavos Para llevar a los esclavos, para llevar a los esclavos Para llevar a la mamá, a tu nido sin dormiros Lo llaman a bajar, dame el robo vigilante De una robo va a volar, dame el robo vigilante De una robo va a volar, dame el robo vigilante De una robo va a volar, de una robo vigilante Señor de mi ser y con El campeón de los chingos Señor de mi ser y con El campeón de los chingos Señor de mi ser y con Y Cómo vuelve a morir Ese Jesús Hoy grande Con la dirección de Jesús Está bien bonito Así ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bien! Otrararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara eso es fuerza ahí que bonito señores eso es que era pero bueno oye, oye, oye oye, oye el aplauso para el mundo señores rocada una receta dejad suscríbete las